Vigentes sindicales de la burocracia municipal revisan el trato que reciben los trabajadores de la Unidad Médica del Issste luego de estas enérgicas protestas de empleados de ese nosocomio contra la directora Susana Nájera y el administrador Juan Carlos Villa por el caos que registra consecuencia de las precarias condiciones ya que ni sábanas hay para las camillas. El líder de los sindicalizados del municipio Jesús Rivera Quintero dijo que los dos integrantes del cuadro directivo se desplazaron a la clínica para revisar qué está sucediendo con la atención médica a los trabajadores y derechohabientes. ¿De qué manera se está dando el trato de los trabajadores de aquí de la presidencia municipal de Mercó? ¿Ha habido maltrato en otras ocasiones o deficiencias en el servicio médico? No, sí lo ha habido, la verdad sí lo ha habido ahí y hemos intervenido. A esta otra persona cargada de la clínica, el delegado, pero en dado caso que haya un problema o algo más mayor, pues ya acudimos nosotros con apoyo hacia él. En caso de que exista maltrato o trato déspota de los directivos, porque así se quejaron en los trabajadores de allí del Issste contra su director y el subdirector, ¿qué no quería el sindicato del municipio? Bueno, en dado caso que existiera eso, pues ya interveníamos también nosotros, así como con la mesa directiva. Daríamos al compañero que tenemos nosotros ahí mismo para ver si en caso de que exista maltrato también hacia los derechohabientes de parte del municipio. ¿Hay medicamentos y si hay buena atención o al menos regular ahí? Es regular porque muchas veces como quieran no es tal medicamento que requiere la persona, el paciente, y muchas veces lo tienen que comprar acá por fuera en una farmacia. Bueno, eso afecta a su bolsillo, ¿no? Sí, claro, afecta a su bolsillo, entonces también las salidas que tienen que los soldados a la ciudad de Saltillo, Monterrey, el más cercano, muchas veces no tienen lo del camión que les dan ahí, entonces tienen que aportar ya mismo el bolsillo de ellos. Con información de Alberto Rojas, para Zócalo Monclova, Verónica Preciado. Bueno, pues ahí está este conflicto que continúa ahí en la clínica del Issste de aquí de Monclova y que como ya lo hemos platicado, pues es una clínica que constantemente es señalada por las carencias, por también la falta de apoyo al personal. Y bueno, pues ahí está esta protesta que continúa en el exterior de sus instalaciones. Gracias.